Cientos de árboles en la reserva de la biosfera de esa cifra, tan solo en ellos ejidos afectados son el asoleadero, Cerro Prieto, Ocampo, el Rosario, Jesús de Nazareno y los Remedios. Pero falta verificar los ejidos Senguio, Tlalpujagua y Cerro Prieto. Plascencia González dijo que las de acuerdo con los últimos reportes, en Michoacán se han notificado 2.586 metros cúbicos de arbolado plagado sin contar aún la afectación en elegido el Rosario y en el Abel Plascencia dijo que esta plaga infesta grupos de árboles, ya sea de 3, 5 a 7 individuos, el máximo son grupos de 15 árboles registrados como afectados distribuidos en esa superficie. Estos llegan a causar la muerte del arbolado dentro de la reserva, debido al estrés al que se someten los árboles a causa de la explicó que los insectos y hongos no se erradican, son parte del ecosistema, sin embargo, si hay una sequía acumulada lo predispone al ataque del descortezador, los añadió que dentro de ese polígono de la reserva, hay presencia de una plantas parásita, él indicó que el problema se acentúa con mayor frecuencia de abril a mayo, pero la gente lo observa en junio, cuando ya los árboles se ven rojizos, cuando las ramas comienzan a morir. Por ello, se debe implementar una DMZ. Gracias. 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 Gracias.